Tú tienes una polea por la que pasa una cuerda, ¿vale? Y tienes un cuerpo de masa igual a 10 kilogramos, le vamos a llamar masa B colgando de aquí. Y tienes un cuerpo de masa A igual a 20 kilogramos aquí. Y suponiendo que no hay rozamiento, etcétera, etcétera, vamos a dibujar para dónde van las fuerzas, ¿vale? Primero tenemos, del cuerpo A tenemos el peso de A que va hacia el centro de la Tierra. Tenemos la normal de A que es perpendicular al plano. Y tenemos, oh cuidado, que otra fuerza actúa sobre esta masa. Muy bien, la tensión de la cuerda, que se llama T porque es la misma cuerda. Y sobre este que está colgando actúa el peso de B y la tensión de la cuerda. Entonces, yo me puedo plantear aquí unas pequeñas ecuaciones que diga, cuerpo A, cuerpo B. Voy a empezar por el B que es más fácil. Lo primero que tienes que hacer es considerar para dónde se va a mover este sistema. ¿Se va a mover para allá? No creo. Se puede mover en todo caso para abajo, ¿no? ¿Vale? Pues voy a considerar el sentido de las fuerzas para acá. Todo lo que vaya para acá es positivo. Todo lo que vaya para allá es negativo. Entonces, en el cuerpo B tengo que el peso de B menos la tensión de la cuerda tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. ¿Vale? Aquí solo hay un eje. No hay dos ejes. Hay uno nada más. Y en el cuerpo A, en el eje Y, la normal de A menos el peso de A tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque el objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo. No hay aceleración en el eje Y. Sin embargo, en este eje hay una fuerza que es la tensión que tiene que ser igual a la masa de A por su aceleración. ¡Qué fórmula más bonita! Esta ni me hace falta. ¿Vale? Yo con esta, que la tensión es igual a la masa de A, que es 20 por la aceleración. Aceleración solo hay una, ¿vale? Porque se mueve todo el conjunto. Es una y el peso de B, que sería... Masa de B, que es 10 por 9,8 menos la tensión, tiene que ser igual a la masa de B, que es 10 por la aceleración. Y me queda un precioso sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Tengo la T despejada, que es 20 por A. Me queda 98 menos 20A igual a 10A. Me queda 30A igual a 98 y la aceleración del sistema es 98 partido 30. 3,266 metros partido segundo al cuadrado. Y la tensión de la cuerda es 20 por A. 20 por A, 3. 65,3 periodo newton. ¿Está enterado, no? ¿Eso qué quiere decir? ¿No sabes qué? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Aquí? Porque es peso de B menos T. El peso es la masa por la gravedad. ¿Vale? Entonces, el peso de esta menos la tensión es la masa por la aceleración con la que se mueve. Obviamente esto va a caer. ¿Vale? Tendría que ser esta masa muy grande para que no se cayera. Y también cuando hagas con rozamiento será más divertido. ¿Cuál es la masa?